El barrio que sí, pero bueno, estamos bajando la torre de Isabel, hay mucha gente con el tío que hace, hay una par de vistas nocturnas, hay una par de Montezando ahí, ¿Puedes dejarme en paz? No, no puedo. ¿Tienes que dejar filmarme? No puedo. ¿A que sí? ¿A que no puedo? ¿A que sí? Ahora usted tiene que apretar el botón porque yo reconozco.